Desde el sur del Perú, aquí está Beatriz Tito y los Relámpagos del Sur Últimamente seguimos recorriendo por todo el Perú Beatriz Tito, la voz de la voz Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a chalear, vamos a brindar Los brazos arriba, los brazos arriba Cervecita heladita, mi fiel compañera Tú si eres transparente que no hay ganas, en mis horas de tristeza, la fernura No me faltes, no te atrapes cervecita No me faltes, no te atrapes cervecita Cervecita Salud por ellos Aunque mal falle Aunque nos lastimen el corazón Pero Beatriz, la vida continúa Por más que nos duela El corazón La carita rubia es todo lo mismo Para calmar esta pena que me mata En mis horas de tristeza, la fernura No me faltes, no te atrapes cervecita 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 Pero tenía una habilidad que me hizo creer que sí ¡Muévete! ¡Gózate! ¡Fuelta y siga! Producciones Tú Soy Ramos Y en Cepacito tú lo bailarás Y en Cepacito tú lo gozarás Y en Cepacito tú lo bailarás ¡Fuelta de Beatriz! ¡Tito! Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Y en Cepacito Beatriz ¡Mira cómo baila Petit! ¡Mira cómo goza Petit! Mira como baila Betty, mira como goza Betty Así lo bailamos, así lo gozamos Así se goza la puriteña Beatriz Nito Y las piernas bailando, y las piernas moviendo Y las piernas bailando Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Re, re, rebaladito Sonido Samaya Bebe la cintura, bebe la cadera Gira, gira, tu cuerpito, gira, gira Tu cuerpito, gira, gira, tu cuerpito mamacito Y ese pasito, tu lo bailarás Y ese pasito, tu lo gozarás Y ese pasito, tu lo bailarás Bebe el tristito Gira, gira, la collera Vuelve, vuelve, la cintura Gira, gira, la collera Gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Eso sí Producciones, tu soy Ramos